Me pasó con este tipo de retrete, no quiero decir cuál es. Debe ser más higiénico. Porque vos tenés que... Ahora le voy a... No les voy a decir qué me pasó. Es traicionero. Les voy a decir que se imaginen lo que... Pero... No, es una... Es traicionero. Tiene que estar bien hecho. Sí. Tiene que ser bailarín. ¿Cómo? Exacto, tenés que ser bailarín, dice la Chippy. Porque ahora les voy a decir... La calambre. A ver, no. El problema... Entonces... Este lo recuerdo de... De ir a ver el TC y en los baños eran letrinas, creo que se llama. Letrinas. Letrinas. Bueno. ¿Por qué? En mi colegio... Correcto, correcto. En letrina. Muy bien. En mi colegio las puertas tenían un... No. Tenían un resorte para que queden abiertas. Para que nadie fume en el baño. Y para que... Entonces todo el tiempo... Y hacías fuerza, ¿viste? Tenían como... O sea que vos tenías... Vos tenías... Las huellitas las tenías acá. Ponele. El agujero, depende cómo seas... Claro. No cuento. No, no, no. Correcto. Y además yo tenía que mantener la puerta... Sí, sí. Encerrada por si alguien entraba y te veía. Es la peor... Que te vean así... ¿Qué me hablás? De los videos estos que se viralizan. Es lo peor que te puede pasar. Que te vea uno... Ya no... Entonces estaba así... La huella. Sí. Yo marcaba la huella. Lo más en la huella posible. Más el... Y estaba más... Y además venía mal. Es que bueno, cuando viene, viene aparte. No, no. Venía mal, mal. No, no saben. No, no saben. La sensación de... No importa. No importa porque es de... No importa. No, no es televisivo. La pregunta ahora. Hay gente comiendo. No, no. Pero no por eso. No, no. Es que están... La recuerdo, ¿no? ¿Qué es un tema? ¿Es un tema? ¿A qué huella?